No quiero que te sientas mal No sé si tú te acuerdas de mí Un día te invité a cenar Y en mi cara te burlaste de mí Y ahora quieres conocerme Y hasta el amor hacerme Si aquí nada ha cambiado Solo que ahora estoy pautado Y un poco más ranqueado Y ahora quieres conocerme Y hasta el amor hacerme Si aquí nada ha cambiado Solo que ahora estoy pautado Y un poco más ranqueado Y ahora por qué tú me buscas Y por qué me llamas Ya por ti no me muero Ya no quiero nada Ya tu tiempo ha pasado Se me fueron las ganas Pero que quizás tú no te acuerdas Pero yo sí me acuerdo más Tú fuiste a la que como mierda Me indoraste Aprovechándote de la situación Pero el mundo da mil vueltas Y aquí regresaste Me recuerdas cuando escuchas mi canción Y quién iba a pensar que volviera a encontrarte Aquí Aquí No sé por qué ahora suena interesante Si aquí nada ha cambiado Solo que ahora estoy pautado Y un poco más ranqueado Y ahora quieres conocerme Y hasta el amor hacerme Si aquí nada ha cambiado Solo que ahora estoy pautado Y un poco más ranqueado Y ahora quieres conocerme Y hasta el amor hacerme Dime pa' qué conocernos Si pa' cuál no rechazo Yo te fui a saludar Sé que te he tirado mi brazo Ahora por la fama Me estás un vistazo Tú sabes que es verdad Porque la verdad no disfrazo Hoy donde estoy bien humilde Y tú con el guille Por eso no humillo a nadie Pa' que nadie me humille Usted me perdona Pero por qué ahora Si yo sigo siendo el mismo Soy la misma persona No quiero que te sientas mal No sé si tú te acuerdas de mí Un día te invité a cenar Y en mi cara te burlaste de mí Y ahora quieres conocerme Y hasta el amor hacerme Si aquí nada ha cambiado Solo que ahora estoy pautado Y un poco más ranqueado Y ahora quieres conocerme Y hasta el amor hacerme Si aquí nada ha cambiado Solo que ahora estoy pautado Y un poco más ranqueado Y un poco más ranqueado Gracias por ver el video.